Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día Miren, ayer les empecé a grabar y ya ni siquiera terminé de grabar Y no sé si ni siquiera si lo voy a subir Pero, nada, feliz día, terminé de trabajar Les voy a subir el vlog, espero que el internet esté bien Porque antier ya les tenía el video, bueno creo que les había comentado Ya les tenía el video listo, pero el internet estaba malo Malo, malo, malo Entonces bueno, ya lo estoy subiendo, esperemos que se suba Porque es el video de el Baby Shower Y miren, les quiero mostrar, miren que lindo Primero que nada, quiero ya recoger todo este desastre que tengo en este cuarto Porque me está volviendo loca Así que quiero ponerme en eso Pero miren, lo que me estuvo regalando una de mis primas Que está súper lindo, es un móvil Y me encanta, o sea, está espectacular, divino Y creo que pues le hacía falta como a la cuna eso, ¿saben? Ese móvil, algo así lindo Esto no es especialmente para el móvil Me da un poquito de miedo que se vaya a venir Bueno, no creo porque pesa bastante Y bueno, el bebé está muy chiquito Pero esto no es especialmente para el móvil La cosita esta Pero bueno, se lo puse así Por ahora Esto pues lo tengo así, está arrugado Todavía ni siquiera he trabajado en él Porque en realidad pues lo quiero lavar Entonces pues lo deje así Y nada, me encantó el móvil primero Primero porque pues tiene las tonalidades Que a mí obvio me gusta Y segundo También tiene como este El tipo de tejido, ¿ven? Que es lo que yo pues tengo también Aquí en el cuarto del bebé También allá en la bolita esa Que está allá atrás Entonces por eso pues me encantó Lo único que veo Es que creo que pesa más Como por un lado Porque siempre como que Se está yendo como por un lado Más que el otro Pero bueno Me lo regaló mi prima Me lo mandó por Regalo de baby shower Ya saben que de parte de mi familia Pues no No pudieron venir mucho Entonces todos me mandaron Regalitos a la casa Pero sí, ahí está Está súper lindo ¿Verdad? Está bello I like it Lo único que Les digo que se mueve A cada rato Otra cosa Ya estuve pidiendo El cobertor de la parte de abajo Para protegerlo de Cualquier meada Cualquier vómito Cualquier cosa Y también estuve pidiendo Otro de estos Para poder pues ir Cambiando Son caros chicos Estas sábanas son caras Por el tipo de cuna que es Y normalmente lo tienes que comprar Con la marca de ellos Pero Bueno No importa No pasa nada A mí Me encantó Yo siempre supe que yo quería Como algo diferente Como una cuna diferente No cuadrada regular Y bueno Ya Hoy justamente Les voy a decir a Peter Oh my god baby De solamente pensar Que tengo que empezar A hacer todo esto Organizar Quiero ya organizar Porque Esto me trae como loca Tener tanto desorden En el cuarto Cuando no lo tenía Quiero quitar ya La mesa también De De trabajo Voy a ver Qué voy a hacer con ella Porque yo lo que voy a hacer Es que voy a empezar A utilizar la oficina de Peter Mientras él pues No la está usando Todo esto Tengo que empezar A sacar mi esterilizador Para esterilizar Los biberones Si se preguntan Yo si quiero dar La tansia materna Pero También quiero Tener la posibilidad De que el bebé Puede agarrar Biberón O tetero Como ustedes les digan Para que Peter Me pueda ayudar Especialmente En las madrugadas Me gustaría Pero Es lo que hablo Con una de mis primas Es que Uno dice Yo quiero esto Yo quiero lo otro Pero tú nunca sabes Hasta que Obviamente tu hijo Nazca A lo mejor Y mi hijo No quiere el biberón ¿Me entienden? Vamos a ver qué pasa Pero pues sí Es lo que me gustaría A mí me gustaría De por lo menos Dar máximo Me gustaría como un año Mínimo Me gustaría Seis meses Es lo que yo digo Ahorita Obviamente uno nunca sabe Por lo menos Hasta los seis meses Porque ya los seis meses Ellos pueden empezar a comer Entonces uno también No tiene que estar Siempre ahí dándole Y dándole Y dándole Obviamente tú le sigues Dando de tu leche ¿Verdad? Pero no necesariamente Tienen que estar pegados Ahí 24-7 Que creo que Lo más difícil De la maternidad Es eso ¿Saben? Porque te consume mucho Estar ahí 24-7 Dando Cada dos horas Dando y dando Y dando Y no puedes hacer más nada Entonces a mí me gustaría Durante el día Dar pecho Y ya en la noche ¿Qué es lo que más quiero? Es que Peter me pueda ayudar También a la misma vez Dar biberón Entonces Esa es mi idea Les digo Eso es lo que uno dice Uno nunca sabe Pero sí Ya tengo que sacar este Tengo que sacar Para calentar la leche Que me regaló Yami mi suegro Los teteros Que me regaló La mamá de Yami Tengo que empezar A lavarlos Y todo eso Algo que sí les digo No sé si yo Voy a estar haciendo Un banco de leche ¿Verdad? Porque he visto Que varias personas Dicen Que hay veces Que tú haces Un banco de leche Y Si lo dejas Por cierto tiempo Depende De cómo sea Tu leche Le sale un Ahorita no me acuerdo El nombre ¿Verdad? Pero le pasa algo A la leche Que tu hijo No lo quiere O sea Tu bebé No lo quiere Es como Creo que tiene que ver Algo con Con la grasa No sé Y entonces Le pasó Aquí a Yo sé Que una chica Ahí Venezolana Fitness Y la hermana Tuve un bebé Y ella dijo Eso Que ella hizo Su banco de leche Y ahora Su hijo No lo quiere Tomar Y estaba Hablando Eso con Mi prima La que me Regaló Esto Y pues Ella también Me estaba Comentando Como que Tienes Como que ver ¿Me entiendes? Porque también Dicen La leche Que tú te sacaste Cuando tu hijo Tenía Suponte un mes No es la misma leche Que cuando tu hijo Tiene dos meses O sea Los nutrientes Como que cambian Ella también Me dijo eso Y yo me quedé Así como que Wow Y estuve viendo También videos Que si es Totalmente cierto Yo lo que quiero Hacer Aunque este método Es más Para personas Que se extraen Nada más Colocarlo en un Contenedor de vidrio Y eso es lo que Yo quiero hacer Pero lo quiero hacer Para que Peter Pueda darle Biberón también Al bebé Por lo menos En la noche Que les digo Que me pueda ayudar Entonces Ese es mi plan Y a lo mejor Si tengo Demasiada 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 leche Voy a guardar Porque dicen Que la leche Es buenísimo Para Tantas cosas O sea La leche de uno La leche materna O sea Para el acné Para si tu bebé Tiene un tipo de rush Para Lavarte la cara Con él Mi mamá me lo dijo Y yo me quedé así Como que Wow O sea Que increíble Esta leche Que nosotros Producimos Pero sí Ahí está Ese es el plan Y también Necesito ya empezar A lavar la ropa Y miren Yo estuve comprando Esta cesta Miren Yo estuve comprando Esta cesta Yo la estuve comprando En rose Yo había visto Una en TJ Maxx Que estaba En 30 dólares ¿Verdad? No la amaba Porque era como Tipo cono ¿Verdad? O sea Como que Finito aquí Y grueso Iba así ¿Verdad? Y no lo amaba Porque yo digo O sea No me gustaba Como ese Ese shape ¿Verdad? Pero yo dije Bueno Es el único que he visto Yo quiero algo así Que sea De este material Y que tenga su tapita Y yo me lo iba a llevar Y después No me lo llevé Y yo dije Ay que déjenme Voy a pasar a rose A ver Y fui a rose Y me encontré Este Primero que nada Me gusta más No me gusta mucho esto Esto es muy bojo Es muy Más como para Un cuarto de niña Me gustaría más Pero no para el niño Pero Lo que sí vi Es que yo se lo puedo sacar Entonces nosotros Nos lo vamos a Entonces lo va a cortar Y se lo va a quitar Y ya todo esto No va a estar ahí Y eso lo vamos a hacer hoy Y algo que también me gustó Que el de TMAX No tenía Es que esto trae Estas cositas Y al traer esta cosita Lo que hace Es que la tapa No se mueva por ningún lado Eso es lo que me gusta De este El de TMAX Se movía cada rato Se abría Se descuadraba Y bueno Era un partido Y de paso En rose Siempre las cosas Son un poquito más económicas Costó 23 dólares Así que Buenísimo Pero sí Esto se lo voy a quitar Porque antes de comprarlo Yo me puse a ver Y dije Bueno voy a ver Si se lo puedo quitar Y como si se lo puedo quitar Pues se lo vamos a quitar Y esta pelotica Yo no sé si se los había mostrado Yo lo compré en Amazon Pero vi que En Target Lo pueden encontrar también Pero si no me quedo con Target Está mucho más caro Así que se los dejo En mi link de Amazon Por si están interesados Y esta bolita Yo lo compré Porque Me gusta Es que tengo Cosas aquí Pero la idea De la bolita Es que Como cuando yo me siento aquí Y me echo completamente Para atrás Yo no llego al piso Porque obviamente No soy muy alta Entonces como no llego al piso Necesito algo Como para poder Poner mis pies Y poder Mecerme ¿Saben? Así con el bebé Y así Entonces esa fue la idea Y de paso pues está lindo Va con el look Que tengo ¿Verdad? Con el móvil Con el peluchito Que nos dio la tía Mari Entonces esto es para eso Por el momento lo tengo ahí Yo creo que se va a quedar ahí También O no sé Ya cuando ponga la alfombra Vamos a ver qué pasa Pero la computadora Sí definitivamente Ya Ya la quiero quitar de aquí Y bueno Tengo muchas cosas Que tengo que pues Poner Esto por lo menos Lo tengo que guardar Porque eso es un Para hacerle comida al bebé Igual que eso Son jueguitos Pero esto ya Cuando tienen Ya cuando están grandes Y ya lo Cuando come el bebé Ya como a los seis meses Le puedo hacer papilla Entonces esto pues Lo puedo guardar Pero nada Todo esto pues Tengo que Lavar Señores Sí porque sí La ropa Oh miren Compré de esto también Que esto es Para limpiar Todas las cosas del bebé Todo No tienen químicos Ni nada O sea Es a base de planta Según es muy puro Etcétera Etcétera Y es de olor lavanda Les digo que Siempre hacen cositas De olor lavanda Incluso como mi detergente Lo hacen de lavanda Para las cositas De los bebés Y yo creo que Mi mamá me dice Que lavanda es muy relajante Y seguramente por eso Y bueno Por acá mi tía La mamá de Camila Que Camila fue la que me hizo cheeseboard Me regaló El diaper bag De mis sueños chicos Yo lo tenía Y yo estaba feliz Con el diaper bag Que me mandó Shane Yo ok Bueno Si nadie me regala Creo que se los había comentado Si nadie me regala esto Yo soy feliz Con el diaper bag De Shane Pero yo quería algo así Que fuera más como Tipo unisex Saben Que Peter también Lo pudiese cargar Entonces nada Yo es feliz Que me lo hayan regalado Y les digo que Yo lo tenía en la lista No es económico Pero Me encantó Y lo mejor de todo Es que vienen Con otro bolsito Miren O sea Vienen con otra cartera Que la puedo utilizar Y viene con su Changing pad También Miren Viene con un Changing pad Aquí ¿Ven? Entonces está chévere Así que nada Tenemos ahora dos pañaleras Y nada A veces tengo cositas Extra chicos Y si uno se pone a pensar Cuando tengamos Nuestro próximo bebé Y eso A lo mejor este ya no me sirve ¿Verdad? Y ya tengo otro de respuesta Que se yo ¿Verdad? O si no Se puede tener dos pañaleras Nunca están de más Y por acá Bueno Este es un regalito Que me mandó mi prima Con el móvil Esto es para mantener Los teteros Es como una bolsa ¿Verdad? Que tú te llevas también Y mantener tu leche La leche que uno se extrae Con su hielo Y eso Para que no se vaya a dañar Y la marca Lido Unicorn Me mandó aquí varias cositas Súper lindas Miren Me mandaron esto Que es para tapar Parseed Por acá Esto Que son toallas Para el bebé Por acá Esto que son unos bibs Están súper lindos también Y por acá Me mandaron unos Swaddle blankets Súper lindo Y la parte de abajo Esto que es Ya no me acuerdo Que es Ah Esto es un mat Para el playpen Que me regaló La hermana de Peter Y también La marca Esta que es buenísima Para Que se especializa En cosas de Lactancia materna Lansinow Me mandó Otro breast pump Y está buenísimo Entonces ahora tengo El de Mom Cozy Y tengo este Y está chévere Porque si algo se me daña Pues tengo otro Para utilizar Hay mucho que hacer Para este cuerpecito De verdad Hoy estoy pensando A lo mejor Voy a armar mi Basine Porque estamos en la semana 28 chicos O sea En 12 semanas Conocemos a este baby Y es chistoso Porque suena Como que 12 semanas Suena como que Wow No es absolutamente nada ¿Verdad? Pero si lo ves en meses A lo mejor tú dices Bueno Bueno Es que ya Julio Julio se va a acabar Chicos Estamos en 27 Julio Oh my god Bueno Agosto Septiembre Octubre Que increíble Que increíble Pero en semanas Según son 12 semanas Y acuérdense Es un estimado A veces uno Da los guantes O después Uno pues Nunca sabe Y como les digo No es que no me guste Como se ve Para nada Está lindo Pero No me gusta Como Como para el estilo ¿Verdad? Es que yo voy Entonces Nada Voy a cortárselo Yo creo que si le corto Un lado Si le corto un lado Se va saliendo ¿Saben? Pero voy a tardar Más tiempo Estar jalándolo Que cortándolo Así que nada Vamos a cortárselo Y ya les muestro Cómo Se va a ver esto Y ya les muestro Y ya les muestro Listo chicas Ahí está La cesta Así Si me gusta Por cierto Ellos lo tenían De varios tamaños Y yo solamente Me fui por uno Porque Es que no me va a caber otro Porque este quiero Más que todo Que sea la cesta de ropa Pero ese estaba chévere Para uno De juguetes Y eso Pero Ya veré Yo después Porque les digo Que había uno Un poquito más grande Había uno Un poquito más chiquito Que también Un poquito más chiquito Estaría también chévere Me costó Mucho Sacarlo O sea Ya andaba yo sudando Que tuve que prender El ventilador Pero Ya es tarde A ver Que hora es Son las 1 y 15 Y tengo hambre Así que Ya saben lo que pues Me voy a preparar Vamos a ir a hacerlo rapidito Y lo bueno es que se hace rápido Y lo bueno es que ayer compré queso Porque en estos días Me lo comí con queso rallado Del amarillo Y la verdad No es lo mismo que con el queso Es el Swiss cheese Que me gusta Compré Swiss cheese Y compré pepper jam Entonces Nada Ya me tengo aguacatico Así que Voy a hacerme mis arepitas rapidito Yo como que me voy a mudar A este cuarto chicos Me encanta Me encanta Está súper Súper lindo Súper acogedor Voy a poner la ropa Que me llegó de Shane La tengo que guindar Por cierto La tengo aquí Ah ni me traje gancho La voy a guindar Y también estuvimos lavando ropa blanca Entonces también la quiero poner De una vez Así que lo quiero hacer Por cierto Quiero empezar a usar Mi forrito de teléfono Pero ¿Se acuerdan? Los que me mandaron Pero el problema es que Necesito comprar el PopSock Que quiero un PopSock Es como el que compró mi mamá Que yo lo tenía Pero yo soy así Yo no soy acumuladora Yo cuando algo no lo necesito ya O sea Ya no lo uso Yo tiendo a O a dárselo a alguien O a tirarlo Si no Si no sirve Entonces necesito Para poder utilizarlo No me enfocaba en eso Pero sí Quiero hacer esto Doblar esta ropa Miren este para guindar Y ya salir de esto Voy a buscar los ganchos Voy a tomar Bueno es mi última bebida Que me queda Demasiado bueno Pero cuando vaya a la tienda china Voy a comprar más Y esto es una bebida Que a mi papá le encanta Y a mí Me fascina Es grass jelly drink Lychee flavor O sea Son unas Como gelatinas De De pasto Le llaman Es demasiado rico I like it Tienen de cambur Tienen de coco Antes tenían original Creo que ya no he visto Más original O sea que Que no tenía nada Y Lychee Es mi favorito So good Pero Ya saqué aquí La ropa Del bebé ¿Verdad? Y lo voy a meter ya Aquí a la cesta No lo voy a lavar juntos Todo O sea Lo oscuro con lo oscuro Lo clarito con lo clarito Pero lo voy a meter ya pues En la cesta Y así saco Como las bolsas de ahí Y puedo ver Si puedo meter Algunas cositas Que tengo por aquí afuera Que eso es lo que quiero pues Hacer Pero la cesta Definitivamente Me encantó Estoy pensando Estoy debatiendo Si de repente Necesito el otro Porque Ahora que me pongo a pensar Lo que pasa No la había pensado Donde voy a poner la cesta Pero yo tengo espacio aquí Entonces Se puede ver bonito Si tengo este Y tengo uno Un poquito más chiquito Como que El grandecito Y el chiquitito ¿Verdad? Pero uno es de ropa sucia Y el otro puede ser Como de juguetes Para ponerlo En este espacio Que hay Estaría bueno Tengo que ir a ver Si es que todavía Lo tienen en Rose Pero este es en el Rose Que queda en Claremont Tengo que ir a ver Pero bueno Aquí está Ya saben que Este es lo que me gustaría Ponerle Lo voy a lavar También los quiero meter A secar Porque este tipo De material Tiende a veces A ¿Cómo se llama? A cogerse un tilín Entonces estaría chévere Pero está demasiado bello Y bueno Viene con la cobijita La cobijita también la voy a lavar Pero por los momentos Los voy a dejar ahí Miren Qué bueno que Creo que les comenté ¿Verdad? No me acuerdo Creo que sí Les comenté Es que ya no sé Menos mal que me compré Mis pantaloncitos Chicos Porque pues no me regalaron El Rose Eso sí Nos regalaron dinero Podemos comprar cositas De la lista Pero Menos mal Lo aproveché En el Prime Day Y bueno Hay tallas diferentes Por acá Ven aquí Hay cositas oscuras Pero todo hay que lavarlo Entonces quiero echarlo Todo Todo aquí Y ya Cuando vaya a lavar ropa Entonces bueno Lo saco Y lavo todo junto Por lo menos Este es un newborn Estos sí Definitivamente Me los quiero llevar Para El hospital Tenemos que hacer también Nuestro bolso de hospital Ven ahí Lo he hecho así Ah estos Estos no sé si todavía Estoy pensando Porque estoy como que ¿Será que lavo todo? O será que Por lo menos Estas ropitas que son Para cuando esté más grande Lo lavo ya Después Porque Lo puedo lavar ahorita Pero Después lo tengo que volver a lavar ¿Saben? Eso es lo que estoy pensando Ustedes comenten Me déjenme saber Qué piensan ¿Piensan que deberían lavarlos ya Todo, todo, todo? ¿O piensan que la ropa De más grandecito Lo lavo después? Estoy pensando que después Este es de 0 a 3 Este sí se puede lavar ahorita De 0 a 3 Pero el resto es grande Entonces Quiero Quiero más o menos saber Los suaros definitivamente ¿Qué piensan que deberían lavarlos ya Ya no tengo Más ropitas La cesta Amé Amé demasiado Y esto era como lo quería Lo único que les puedo decir Es que Como ellos lo amarraron Con Con ¿Cómo se llama? Con Esta cosita de pescar Hay que tener un poquito de cuidado Porque siento que a veces Puede pullar Los de mi cuarto No son así Pero bueno Ahí está Listo Esto por lo menos ya lo tenemos listo Ya lo saqué de ahí Voy a ver si puedo lograr Meter algunas cositas ahí Aunque tengo aquí la bañera Del bebé Y la bañera del bebé No lo va a poder guardar Todavía en este closet Si no No me va a tocar Guardarlo en el otro closet Y también La hermana de Peter Nos regaló un playpen Que obviamente El playpen Todavía no lo va a usar Sino hasta Que esté un poquito Más grandecito También Y tengo Y imagínense Que tengo ese closet Lleno De diapers De pañales Un de los cultos Ya tengo pañales aquí Papi me mandó De newborn Normalmente Dicen que newborn No necesitas tanto Claro que Todo depende De verdad Si tienes un mes Prematuro Es obviamente Diferente Pero tengo Toda la caja A ver Creo que Creo que Puse un montón aquí Déjenme mostrarles Puse ya un montón aquí Y todavía tengo O sea Una locura Si no Voy a ver Si le doy A la hermana de Peter También de newborn Si ella quiere Pero normalmente Dicen que en el hospital Te dan Y eso Y así Déjenme mostrarles Miren chicos Y esto es lo que les decía Que me gusta de la cesta Tú le pones la tapa Y esto no se mueve Para ningún lado Y aquí es donde les decía Que tengo Todo esto es de newborn Y tengo más De newborn Y creo que tengo Una caja de otros De newborn Pero Si Ahí está Y todavía tengo Creo Si no me equivoco Todavía abajo Hay De newborn Si Yo creo que si Pero bueno Dejen ver Es que si abrí Un espacio chiquitico Ahí Esa silla la tengo que dejar Esa me la regaló Ya mi suegro también Porque eso ya Para cuando el bebé coma Como a los 6 meses Entonces ese también Lo tengo que dejar La forma la voy a sacar Porque bueno Ya saben que la tengo que poner ahí Ah Voy a decirle a Peter Ya luego Que me ayude entonces A bajar esto Este no me acuerdo Que es No me acuerdo Que es Pero bueno Me tiene que bajar eso Los biberones Y eso Ya hay que pues Empezar a lavarlo Pero bueno Pero bueno Abrí un espacio Aquí chiquititito Entonces déjenme Voy a meter algo aquí Y esto Que me lo regaló Mi hermano Y mi cuñada También lo tengo que sacar Porque tengo que lavar El forrito Que está adentro Y también Necesito lavar El forrito Del car seat Quiero lavar Todo eso también Tengo tantas cosas Que hacer chicos Tanto Y este lo voy a colocar También Ya cuando tenga Todo esto abierto Organizado Porque este es el play gym Que este también Me lo regaló Mi cuñada De mi hermano Y bueno Creo que tengo Unos newborn de estos Voy a aprovechar Y lo voy a sacar Y lo voy a poner allá Solo que no sé Dónde está Estos también son Otros suaros Déjenme sacarlos Porque ya todos Los suaros y eso Los voy a lavar juntos También A ver Yo creo que tenía Otro newborn Que tengo uno newborn A lo mejor Y es este Bueno Dejen ver Voy a abrir el espacio Aquí para poner cosas Y saben que necesito Voy a sacar esto de aquí Porque esto Es lo que no me deja Seguir poniendo cosas aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas Estuve visita Estuvo por acá Mi suegro Yami y Mali Fuimos aquí Comenzando un rato También mi suegro Estaba pasando Las vacas para el frente Pero nada Les quiero mostrar Que ya organicé La parte de aquí atrás Y miren Ahí es donde Tengo pensado Poner la cesta Yo creo que O compro una más chiquita Pero no una más grande Lo que pasa Lo que pasa es que También tengo Porque esto es para lavar Pero ya no me cabe ahí Pero nada Ahí está Y se acuerdan que Mi mamá me arregló Las cortinas Si me la arregló bien Porque como pueden ver Este está bien Pero creo que lo vamos a tener Que swap O sea Como que poner este allá Y este acá Entonces a ver si queda bien Si no mi mamá me lo va a arreglar Otro poquitico más Y necesito una plancha Se lo tengo que pedir a Yami Para poder plancharlo Y no se vea pues así Y bueno Ya saben la mesa No aquí Esto pues aquí La parecita Ahí Demasiado cute Pero ya Me siento bien Que está más organizado Omiten ustedes Mi mesa Y eso que está acá Lo dejé aquí también Porque estas son cositas Que también tengo que lavar Entonces por eso Lo dejé ahí Y ya Ah bueno Saben que voy a sacar este aquí Y voy a aprovechar Lo voy a poner De una vez acá Donde tengo el resto de De estos Para ya Meterlos a lavar Todos juntos Un montón tengo Pero estos nunca están de más Porque los bebés se babean Un montón Ahí está Ya lo puse Pero bueno Ustedes saben que todo esto Lo tengo que organizar Un poquito mejor Solo que lo tengo así Por los momentos Y bueno Todo esto también Pues se tiene que lavar Pero bueno Ya puse eso ahí Tirar esto Pero nada Ahí está Y bueno Yo tengo este carrito Que está acá Y este carrito Es también para ponerlo En el cuarto de nosotros Pero lo quiero hacer Ya después Con ustedes Organizar todo bien Poner los pañales Todo junto Y así Y aquí abajo Tengo esto Pero este Creo que No sé si lo Este lo voy a dejar aquí Porque este es Para ponerlos guay Pero tiene Es warmer Lo malo de este Es que la luz Si no me equivoco Siempre está prendido Y tengo este Que este no es Warmer Es normal Pero este para ponerlo En este carrito Para tenerlo En el cuarto de nosotros Pero este va aquí Pero lo tengo ahí Por los momentos Así que esto también Pues lo tengo que Quitar y organizar No va a ir aquí Feliz De como quedó aquí Ya más organizado Pero sí Definitivamente Creo que quiero poner Otra cestita Para que se vea lindo Ahí Obviamente tendría que Pujarlo más para acá Y poner otra ahí Creo que se vería lindo No sé Porque mi otro plan Era ya después Poner la alfombra Poner la cestita ahí Y puedo poner dos También de ese lado Y aquí tenía pensado Poner el gym La cosita esa Que me regaló mi cuñada O ponerlo ahí Todavía no sé Pero creo que sí Voy al final Ir a comprarme otra Otra cestita A lo mejor mañana Voy Y compro Porque si había otra Más chiquita Que esa Y bueno aquí Igual se ve igual Pero obviamente Me ocupo más cosas Porque los clóset No son tan miniaturas Me ocupo más cosas Porque quité Las cositas Que tenía ahí Que tenía ahí Guindados Que me estaba ocupando Espacio para poner Pues Cosas Obviamente Tengo que ir por todo esto Y ver qué necesito Y bueno Ya saben ustedes Todavía tengo que Organizar Pero solamente quise Tener aquí más Organizado Porque me estaba Voliendo loca Pues el desastre Ya tengo aquí Preparado para La cena Puedo esperar A que él me avise Que viene Y lo voy a meter En el air fryer Ensalada Le voy a echar aguacate Aunque el aguacate Que abrí No estaba listo Completamente Pero bueno Se lo voy a echar Porque ya lo abrí Ya no se va a madurar Pero ya cuando él llegue Se lo echo Y por acá Voy a hacer dos tores Como pueden ver chicos Me acaba de salir De bañar Y vine A cambiarles la batería Porque me iba a despedir Y ya se había muerto La batería Pero nada Me voy a despedir De ustedes Tengo que ir a secarme Este cabello Y ya a descansar La espalda Ya me duele Porque les digo Que no me pongo A hacer mucho Pues la espalda Me empieza a doler Pero si no hago nada Pues no me duele Así que pues Nada Quiero ya descansar Me despido de ustedes Gracias Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No se vayan de aquí Sin comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso me ayudó muchísimo Les mando un besote Y nos vemos en el vlog De mañana Bye